Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy voy a conseguir el nuevo pase de élite que parece ser de los mejores que ha sacado Free Fire ¡Qué buen pase! Mis diamantes mejores invertidos, estoy encantado Pero primero compraré muchísimas skins en descuento Yo juraba que tenía este skin de aquí Gente, por fin aprovecharé unas ofertas, mira, venga chep acá ¿No la tengo este skin? Deja tu like si quieres que te regale un pase Suscríbete para más videos que empezamos el año con todo Bueno cracks, nada más entrar me aparece un anuncio tienda de año nuevo hasta 90% de descuento Yo en la cuenta del sub, al cual le metí 100 mil diamantes, compré muchas ofertas Vamos a meternos a ver qué puedo comprar, lo cual a lo mejor consigo grasita bien barata Ah, pero esta tienda parece que es diferente porque con el sub no me daba una ruleta de descuento A ver, dame 90, 90 ¡Loco! ¡Empezamos el 2023! Súper bien, loco Ok, el detalle es que no me dice qué es lo que tengo y no tengo, ¿verdad? ¡Ah no! ¡Sí me dice! Yo juraba que tenía este skin de aquí Gente, por fin aprovecharé unas ofertas Mira, venga chep acá No la tengo este skin Se parece a otra que tengo, tal vez le cambiaron el color o tal vez estoy crazy crazy Bueno, de estas cajas no compré nada, pero este skin del pingüi obviamente que sí lo voy a comprar Este machete que no tengo en mi cuenta lo voy a comprar Tickets de armas los voy a comprar Y también los de diamante los voy a comprar, como no, y los de incubadora Obviamente, me compré este skin que parece ser la versión femenina De la que compramos hace unos segundos Y ahora la skin más importante de este evento que es esta de aquí Que no podemos ver en grande Pero ahora sí, después que la compro ¿Y saben cuál es el problema? El problema es la cara de K Que parece un señor grande Y la ropa de joven no le queda Pero una vez que se ve de espalda a lo mejor se ve mejor, ¿verdad? A lo mejor se ve mejor Nunca mejor dicho Bueno, con cubrebocas, fíjense No se ve tan mal De hecho, de espalda ya se ve más fachero Pero igual no sé Igual parece que el skin no me convence mucho Esto es muy raro Me salí, enteré Y otra vez como que se resetió esto O se actualizó Bueno, dame acá Sí Vengache pa'cá Tú También Vengache pa'cá ¿Y quién más está por ahí para comprar? Tú también Vengache pa'cá Tú también Vengache pa'cá Y ahora me aparece este skin de aquí, gente Paquete soldado invernal Esta la conseguí en la cuenta del sub Si no me equivoco Sí, creo que sí Casi seguro O sea que si me salgo y entro ¿Se cambia o qué? A ver otra vez No se cambió ¿Y eso? Ah, como que se cambió automático Mira, lo que pasa es que creo que antes aparecía el chamo en el medio No creo que estoy loco, gente Empezamos el año y me vuelvo más loco que antes Loco Y loco, loco, loco Puro loco Digo, puro loco Le damos aquí en comprar 149 diamantitos La verdad es que esta skin de mujer está mucho mejor que la del hombre Además de que le queda mejor a ella por su cara Porque el otro parece un viejo Esta se ve un poco más joven Más de mi edad No como el viejo del personaje de K Pero pues seguramente nunca la use O quién sabe Si empezamos a usar personajes de mujer Como lo hacía yo hace un par de años Ahora, ¿saldré y entraré otra vez a la tiendita? No Está todo exactamente igual Pero si le doy en cambiar Y cambiar No Igualito Ok 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 Bueno, me quedaron 6600 diamantes Vamos ahora al momento más importante del video Y acaba de desaparecer el pase El pase desapareció Ok, cerré el juego y lo abrí Y ya apareció Y ahora vamos a reaccionar al primer pase del año 2023 Uy Elite Pass Be Premium Y esto Y esto Es un video Pensé que le podía hacer Clic ¿Cómo? ¿Cómo customizar? ¿Qué? A ver, pero A ver, a ver, a ver, a ver Pero eso es jugando o pagando ¡Wow! Y cambiaron todo Todo, todo por completo Ahora dice Be Free y Be Premium 800 diamantes 73% de descuento Pero Sin ese descuento Vale 3000 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Y eso, y eso Incluye todos los privilegios de Premium Más 50 niveles Tu experiencia PB Puede crecer hasta el nivel 170 ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Estoy flipando Estoy flipando Un montón de recompensas Un montón de skins A ver Y esto Es porque es enero O ahora los harán así De pros, loco A ver, a ver Lo compramos Desbloqueé un nivel Y ahora Vamos a ver Cómo es esto, eh Vamos a ver Cómo puedo comprar más Aquí Paquete de nivel 50 ¿Cuántos niveles me da? Me dio uno, ¿no? Me dio uno Pero se me desbloqueó Más niveles A ver, no entiendo, loco No estoy entendiendo No estoy entendiendo A ver, ¿puedo comprar más? Compré más Nivel 151 O sea, ya estoy al nivel máximo Ahora sí puedo reclamar Todo, creo Y me salió barato O no compré nada Ok, vamos a reclamar No puedo reclamar el oro A ver Sí, sí se reclamó No hay animación Cuando reclamo Ah, aquí sí hay animación Pero el oro Me lo dieron así de golpe A ver, reclamamos esta cajita Que me da todo lo que ya tengo O me falta uno Creo que me falta uno Mira, este no lo tengo Este no lo tengo No, mejor, mejor esta Este sí, mejor Elegir Ok, ok Conseguimos una mascota Que no pude comprar Cuando salió Y ahora sí Bien Pero, ¿qué pasa Si le doy en Claymal? O sea, obtener todo Escopeta por 7 días 50 de oro Uy En la quiebra Escopeta por 3 días Y estos tickets ¿Por qué tienen un tiempo? ¿Qué significa? Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento ¿Cómo? Ah, no Aquí sí me están embromando Fecha de vencimiento ¿Y qué pasa? Que tengan mis tickets ahí 5 años ¿Qué pasa? 50 de oro Otra vez Esto Pista secreta Un mapa de tesoro Uh, en duelo de escuadras También ¿Cómo? Un paracaídas Perfecto Lo equipamos de una vez Una moto También la equipamos De una vez Unas cajas Secretas Ah, de evolutivas Pero puede ser De cualquiera Creo Comida de perro Otra pista secreta Más 50 de oro Increíble Un par de fotos De banner Que están súper buenos La verdad Quiero ver la skin máxima Quiero ver la skin máxima Loco Un montón de recompensas La verdad Pero de a 50 de orito Me parece una locura Me parece demasiado poquito Y ahora ¿Eso qué era? Una caja de muerte No sé Pero Si te pones a pensar Son muchas recompensas Y el precio Creo Que no fue tan elevado Creo que está A buen precio Mira Tenemos ya aquí Una skin Y tenemos ya aquí Una camisa A ver Pero quiero verla de cerca Quiero verla de cerca Mira Son un montón de recompensas Que parece que se ponen mejor Porque es que Esta escopeta Es la misma Que me han dado antes O es otra Pero el oro Sigue siendo 50 de oro Mira Pero un montonazo De recompensas Mira la escopeta Otra vez Una granada El cual me voy a equipar Si las acumulamos Son demasiadas Esta es una tabla Ay no Se ve muy buena Se ve muy buena A ver A ver Quiero ver eso Esto es una mochila Mochila de emoji malvado Me gusta Me gusta A ver Pero hay que verla En grande Para ver la calidad Y ahí me dieron La skin máxima El cual me voy a equipar De una vez Y me gusta Que se va full negro Y me siguen Y me siguen dando Recompensas Mira Hasta una pared Me dieron Creo What the fuck Y esto Elijo Colmillo de dragón No se lo que sea Dame lo que sea Pero pero bueno Pero bueno Pero bueno Que paso Se buggeo Lo cancelo Claro Esta es la caja Que antes Era el cofre Y la modificaron Ok A ver Me habré gastado 1500 diamantes Muchachos Y acabo de completar El pase a nivel máximo Me parece una locura Y ahora creo que no son por fichas Ahora es por niveles Me gusta La verdad Me parece muy buena Esa idea Y esto de aquí Me llamó la atención Si vas jugando Vas consiguiendo Muchísimas recompensas Se irán desbloqueando Por semana Eso me gusta Anima a que la gente Vuelva a jugar Y si te dan premios Mejor todavía Así que pues Vean esto Importantísimo Mira Hoy Si inicio sesión Me dan ya Esto de aquí Si juego una partida En equipo Me dan esto Si juego 20 minutos Me dan esto Y así Por un día Está muy bien Mira Aquí en mis amigos Me doy cuenta De que hay gente Que ya compró el pase Mira Oscar es nivel 167 Chico es nivel 172 Pero dice Ve al principio Con los otros No dice nada Los que no han comprado El pase premio Wow Loco Vean como se ve La skin Máxima De este pase No es increíble Como se ve Debo verla en entrenamiento Mi gente En entrenamiento Bien rápido Aquí Me gusta Como se ve Con ese color negro Y los detalles Hermano Wow Yo creo que la dejo así A la bestia Es que se ve muy buena Se ve súper elegante Creo que nunca había visto Una skin De este color Así Con esos detalles Y que se viera Tan bueno Loco Hermano No y eso Que se ve iluminado Porque tengo El arma Y los puños Loco Wow Que buen pase Mis diamantes Mejores invertidos Estoy encantado Ok Aquí en inventario Vamos a ver Si me deja Cambiarle Los colores En efecto Aquí está Mira Aún no está desbloqueado Yo sé que no Pero déjame verlo ¿O no? Aquí en personalizar Mira Aquí podemos darnos cuenta Vean como cambia Esta es la skin base Que me encanta Ya sigue esta Que le cambia la cara Y la boca Se pone así como Y por último Está esta Que ya es la Evolutiva Máxima 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 Que tiene Un fuego En la cabeza Que ya como que La llama prendió Porque dense cuenta Aquí no ha prendido Aquí ya ha prendido Más o menos Y aquí ya se prendió fuego Además de que cambia de color Y tiene más efectos Y se desbloquea Con estas cosas De aquí que me pregunto ¿Cómo se consiguen? Y aparece de la nada La increíble caja de token En donde pues te cobran Para conseguir estos tokens La verdad desconozco Si puedo conseguirlos jugando Espero que sí Pero fíjense También en los premios Te puede tocar Ya la skin completa Sin tener que canjearla Por estas cosas de aquí Y luego aparece un apartado Que se llama Efecto especial Cuando equipas Una máscara temática De explosión de fuego Cambiar de arma Mostrará este efecto especial ¿De verdad? ¿De verdad? Wow 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 A ver bueno gente Tengo muchos diamantes Tengo muchos diamantes Voy a comprarme Mil diamantes En esta cosa muchachos Mil diamantes En esta cosa Ojito Ok Me dieron muchas Bueno No son tantas Pero de a poquitas Se acumulan ¿No? Es que abrí un montón Gasté mil diamantes ¿Cuántas conseguí? 110 Ok Aún no completo Vamos a meterle Mil diamantes más Sin motivarnos Sin motivarnos Ey Ey Mil diamantes Ey Ey Mil diamantes Ahí están Mil diamantes Porque me falta No están baratas No están baratas Estas skins Están bien caras Y las animaciones Están bien Ok Ahora Me alcanza para comprarme Esta de aquí Que es la más cara De todas ¿Verdad? Vean cómo se ve A ver La verdad es que Sí se ve muy bien Sí se ve muy bien Loco Pero no sé por qué Me gusta la discreción No sé por qué La más barata Siento que va a ser Más fachera Va a ser más insana No sé por qué Pero también puedo hacer así Pongo todo Como me gusta a mí Y la cabeza más cara De todas Loco Loco Me está gustando mucho Como empezó Free Fire Este año En serio Solo por esto Me está gustando mucho Ahora También puedo canjear La skin del medio Que lo que más me gusta No es el color Creo que es su cara Fíjense Fíjense la cara Me gusta muchísimo El gesto que hace Dense cuenta Es buenísimo Igual esta combinación Nada mal Nada mal Obviamente El chamo No se libra Vamos a comprar Esta vez 400 diamantes Dale No demasiado Me dio 62 Creo que justo Creo que justo Justito Me quedaron 7 Nada más Perfecto Ahora ¿Cómo me equipo El efecto especial? Bueno Ahorita busco La forma de equiparme Los efectos especiales Quiero que vean En grande Cómo se ve Esta mochila Que parece que es Una bomba Que va a explotar A nivel 2 Se ve así Y a nivel 1 Así Bien tierna Luego la caja de botín Que dice error Parece como que la máquina Dejó de funcionar Luego este paracaídas Que está bien colorido Que está buenísimo Luego esta tabla de aquí Me gusta porque tiene animación Porque tiene otra forma No parece una tabla común Está bien Sigan metiendo cosas así Que no sea como esto Mira Que no sea así Así no Que sea así Que sea así 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 Metan cosas así En vehículo Pues tenemos esta moto Que está buena ¿Verdad? Pero pues Hay mejores Hay mejores motos No pasa nada Es una moto Que nunca uso Tenemos esta foto De perfil Que está buena Loco Me gusta como se ve Y en banners Tenemos estos dos Si no me equivoco Y también están buenísimos Creo que este pase No falló en nada Vean Aquí teníamos Ocho cajitas Y podíamos haber conseguido Los tokens Esos sin haber gastado Diamantes Ay mi Dios Siempre donato Siempre Ojo que pocos Se dieron cuenta Sartencito nuevo Con buena animación Como que va soltando un gas Polvo de colores Ahí me corrige el juego Esta granadita Que vean el efecto que hace Se nota que se esforzaron Se nota Me gusta Y también Por si no se dieron cuenta Una pared de hielo Loco Viene con todo Viene con todo Este pase No sé que había En el preorden No me di cuenta No lo compré Espero que no haya sido Algo tan bueno Pero viendo el pase Seguramente El preorden Algo épico Te iban a dar Lastimosamente Pues no lo vi Y no me lo compré Ahora ¿Dónde me equipo La animación Del arma? ¿Alguien sabe? Me meteré aquí Rapidito en entrenamiento Y voy a cambiar De arma Gente A ver si Pasa algo Mira Ahí hace la animación La hace Pero ¿Y la otra? ¿Y la otra animación? ¿O es cuando mate a alguien? ¿Será que es cuando mate a alguien? Vamos a hacer la prueba Ok Entonces cuando cambio De arma Aparece esa animación Y cuando mato a uno Ah Cambió la animación De la kill Arriba Ah no No puede ser posible Es la kill de arriba La que cambió Hermano No puede ser Mira 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 Eso sería espectacular Que en los pases De ahora Metan cambios De animaciones Loco Hermano Estoy impactado Es genuino Es genuino Es real Gente Esto es real Muchachos Esto es real Estoy impresionado En serio Loco De verdad De verdad De verdad Mira este Insanity Loco Lo mataron Ah no Ahí está Mi compa El Insanity Wow Wow Mátame Mátame Wow Wow Wow